Leonardo Narro, el menor que desapareció la tarde del jueves en la colonia Valle Poniente de Ramos Arispe, fue encontrado sin vida después de 13 horas y media de intensa búsqueda. La desaparición del niño de tres años movilizó a todas las corporaciones municipales y estatales quienes realizaron una búsqueda en el lugar donde habían visto por última vez al pequeño. El cuerpo de Leonardo se encontraba en el cauce de un arroyo a unos 100 metros de su casa con una víbora enrollada en el pantalón, pero hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte. ¿Cómo fue encontrado ahorita él? ¿Quién fue la persona que lo vio? La policía ministerial. ¿La policía ministerial? Sí, la policía ministerial. Lo localiza, vuelvo a repetir, haciendo un ejercicio nuevamente de ayer. A ver, vámonos con la familia. A ver, oigan, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo vieron? ¿Por última vez? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo dejaron? Entonces ya dicen, establecen que este es el área. Pues volvemos a iniciar, ¿verdad? En esta área y es aquí donde lo hacemos. A simple vista no se ve, a simple vista aquí el médico legista a priori. Dice, bueno, tiene signos como de ahogado porque le sale aquí la espuma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le ve a simple vista. Y es una franja donde lleva agua. Sí, lleva agua, exactamente, lleva agua. Entonces, cabe esta posibilidad, ¿no? Pero vamos a, no se les olvide, la necropsia va a ser la determinante y la que nos va a decir cuál es la causa. Vamos a realizar lo más importante la necropsia porque hoy aproximadamente a las 14 horas, después de la búsqueda policía ministerial también, fue la que localiza aquí el cuerpo. Algunos vecinos reportaron haber visto a un hombre de camisa roja que acompañaba al niño el día de su desaparición. La policía de Ramos Arispe detuvo a un presunto responsable, quien fue acusado de rapto y que hasta ayer seguía detenido.